Muy buenas chicos, os habla Riku, bienvenidos al episodio siguiente de Legend of Dragon Continuamos hoy con el capítulo 56, vamos a entrar lo primero en Deringrado Vale, porque esto venía en el capítulo anterior, que lo comenté además He intentado ya sacar el dinero suficiente para sacar otro casco, otra armadura En este caso pues vamos a intentar sacar en esta parte, no se si aquí se puede comprar el casco Que es lo que quiero sacar, o la armadura, como sea la armadura Va a haber que darme la vuelta otra vez Vamos a ver, no, espera, aquí no es Es, eh, hablando con esta, no, este no Con esta, esta es, vale ¿Qué vendes, el casco o la armadura? Vamos a ver La armadura, tío, joder Vale, pues nada, va a haber que volver al pueblo de Loban, chicos, que ahí vendían el casco ¿Por qué el casco y no la armadura, no? Ya que tenemos la posibilidad de comprar una de las dos, pues Eh, sencillamente porque Mago Fausto Que vamos a intentar ahora llegar a él Como ya os comenté, pues, eh, bueno, más o menos utiliza magias muy potentes, ¿no? Eh, ataques físicos apenas utiliza Son fuertes, eso sí, porque también son bastante jodidos, pero No tanto como los ataques mágicos, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, pues compensa más Llevar otro casco en lugar de otra armadura, ¿vale? Ahora veremos a quién se la equiparemos Pero, de momento Vamos a intentar sacarla No sé si, por cierto, habrá que meter el disco 2 ahora Porque Se supone que esta zona es del disco Del disco 1, ¿no? En vez del disco 2, disco 1 A ver qué disco nos pide, vamos a ver Sí, disco 2, vale, perfecto Pensaba que era el 1 Bueno, pues, nada, a cambiarlo, chicos Bien Pues venga Vamos a la armería A sacar este gas, por chicos Si queréis saber cómo he conseguido el resto de dinero que nos quedaba Porque no sé si teníamos cerca de 7000 7500 o por ahí, pues El resto lo he sacado justamente aquí en esta zona, además Luchando con el 00 piezas, ¿no? Que es el que nos estaba bastante esguiles Para conseguir rápidamente, entre comillas, ¿no? Toda esta pasta, ¿vale? He tardado nada, muy poco Sinceramente Entre Más o menos 30 minutos y 40 minutos Aproximadamente, chicos En conseguir Entre 3000 Y 2500 Aproximadamente, ¿vale? Dentro combate y combate, pues Bueno Había que esperar Evidentemente que saliese el tipo este Para luego matarlo Que no era cosa fácil Porque siempre escapaba Perdón, ya lo visteis Un par de veces Pero bueno, por fin, pues Podemos comprar este maravilloso casco ¿Para quién? Pues Estaba equipado ya uno con Albert Esta vez para dar Vamos a A cogerlo, venga Vale Perfecto Compra hecha Compra hecha Muy bien, ya tenemos a dar ahí Invencible con magias Aunque En esta parte El mago Fausto Es posible que nos cause grandes daños Aún teniendo esta armadura, ¿no? No tanto como si no la tuviésemos Porque sin ella El caos que montarían los personajes Sería, vamos Sería muy épico, ¿no? Una magia, pues Simplemente La le haría parda Como os he dicho antes Su poder mágico es tremendo Es muy alto, ¿vale? Así que Intentar Contrarrestar esto Con el casco de leyenda Chicos ¿Vale? Y el nivel de los personajes Por cierto, ya que estoy Pues voy a hablar un poco de Las estadísticas Y el nivel que tienes que llevar ¿Vale? Pues intentar que sea por encima El nivel 35, ¿vale? Va a ser posible Bueno, vamos a verlo Sobre la marcha Lo primero vamos a entrar en Otra vez aquí No, aquí no Hemos dicho De bien grado, ¿vale? Tenemos que entrar en el glaciar Casua Otra vez Para llegar al mago Fausto, chicos ¿Vale? Las estadísticas Pues intentar Que vuestro nivel Como os he dicho antes Sea superior al 35 Si tenéis más Mucho mejor Los añadidos Por otro lado Pues Si convendría bastante Bastante que Pues en los últimos Especialmente con Dark Albert Y Hatchel O Rose Uno de los dos ¡Suscríbete! 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 A ver, venga, entramos No sé si ahora pedirá otro cambio de disco Que va a ser que sí, ¿verdad? Sí, el disco 3, tío Esto es un coñazo, ¿veis? El cambio de disco en tres zonas No sé por qué cojones han puesto esto, tío Joder Vale A ver Vamos a intentar cambiar un poco el equipo Vamos a meter a... A Rose Y Albert Vamos a dejar así esto momentáneo Hasta que lleguemos al Mago Fausto, chicos Luego ya veremos si cambiaremos un poco el equipo O lo dejamos así, pero bueno De momento vamos a avanzar por aquí Acordaros, muy importante, que no lo he comentado Aunque ya lo hemos hecho Pero para llegar al Mago Fausto Necesitáis, si o si, la Piedra de la Desaparición ¿Vale? Conseguida por encontrar los 50 polvos estrella Que si no, sin este objeto Esto pues es imposible Que yo recuerde, vamos No se puede llegar al Mago Fausto, ¿no? Pero en fin La Piedra de la Piedra de la Piedra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, ya ran por aquí! A ver, estamos ante estos buhoneros, perfecto Pues vamos a hacer unas compras, unas compras básicas Aunque no sé si nos da para comprar algo porque nos hemos dejado ahí tiesos en pasta Pero, en fin A ver, este no quiero, quiero comprar objetos A ver Armas no, tío, quiero objetos, joder ¡Eh, buhonero, venga, saca tu mandato de objetos, anda! Enseñame las pociones y lo que tengas, vale, perfecto 25 de 32, vale ¿Qué objetos os recomiendo para comprar? Pues básicamente todos los que sean de curación, vale Como la niebla curativa o la brisa curativa, vale Todo lo demás Podéis incluso desecharlo, vale Todas las magias y demás En este combate, olvidaros porque A excepción de la bomba psicodélica, por supuesto Pues todas las demás magias No sirven de mucho, vale Así que todo lo que sea curación Al inventario Si podéis vender lo que no queráis, pues Pues también Vamos a vender nosotros, por ejemplo A ver Magias Venga, todas las magias Fuera Que no se os ocurra, por cierto Que no se os vaya a la mano Y no os vendáis los objetos repetibles, vale Aunque no sean magias Pero Van a venir estupendamente bien, evidentemente, vale Mirad muy bien Lo que vendéis No es el que luego ahí metáis la pata Y no No queréis Arrepentiros, ¿no? Por el Por esto Por vender cosas que no deberíais A ver Perfecto Vale Vamos a ver No, así está bien Perfecto Bueno Pues venga Hacia abajo Hacia abajo ¡Suscríbete! A ver, ¿por dónde era esto? ¿Era por aquí? Había que bajar por estas estalactitas de aquí Vamos a ver, ¿dónde era esto? Por aquí Perfecto, ya estamos abajo Bueno, ya está Gracias por ver el video. 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 Vale, por aquí. Nos tenemos que meter en este conducto. Vamos a ver. Tenemos que llegar a la parte de arriba. Vamos a ver. Por aquí, perfecto. Creo que aquí es donde luchamos contra Joy. Donde ya fue el último combate. Antes de que fuera nuestro aliado. Hace ya un par de partes, pero... En fin. A ver, más túneles de estos. Vamos a ver, más luces de colores. Venga. Por aquí. Y por aquí. Perfecto. Punto de guardado. Vamos a guardar. Vamos a aprovechar para guardar. Ya que estamos aquí. Y ahora tenemos que meternos por el otro... El otro conducto que no hemos todavía... Explorado por dentro. Que es donde supuestamente nos lleva a este tipo. Al mago Fausto, ¿vale? Vamos a ver. Sí, perfecto. Aquí nos quedamos. Sí, sí, vale. Por este conducto sí llegamos a verlo. Pero solamente nos quedamos aquí. Porque no se puede avanzar más. En ese momento. No se podía. Aquí está. El anciano este. Cabrón. Me llamo Fausto. Comandante del fuerte supermóvil de Flanwell. Debajo está la tierra del tabú. Nadie puede cruzarla. Si queréis seguir con vida... Marchaos ahora mismo. Un cojón y medio. No me voy a ir. Mira. Lo que tengo. Una piedra. Muy bonita, ¿verdad? Toma. Vale. Aquí nos dice para qué es esta piedra. ¿Qué uso tiene? Ahí lo ves. Fue creada por Melbu Frama. Y hasta él tenía miedo de mi poder. Y ahora se la aspira. Desaparece. Ya, pues, podemos... Digamos, meternos más abajo, ¿no? Sin esta piedra, pues, aquí nos quedaríamos. A ver, nos dice aquí Rose, que monta guardia todo el tiempo con su propia aparición. No quiere que nadie entre abajo por lo que pueda haber. Bueno, a ver. ¿Qué cojones hay ahí abajo, Rose? Pues no sé, pero vamos a investigarlo, ¿no? ¡Qué intriga, tío! ¡Qué intriga! Vamos a ver qué es lo que hay aquí abajo. Más túneles de estos. Vale. Pues venga. Vamos a intentar llegar a la parte más profunda, venga. Esto es un puto lío, esto, porque básicamente tenemos que ir, bueno, yendo de un conducto a otro hasta encontrar la salida, ¿vale? Con lo cual, hay que estar un poco atento de saber cuál es el conducto que vamos a meternos para no repetir todo el tiempo lo mismo. Pero bueno, al principio es fácil. Simplemente con ver dónde lleva cada uno, pues, si vemos que lleva a un sitio donde no hemos estado, pues, perfecto. Si no, cambiamos y ya está. A ver. Perfecto. Situ nuevo, con un punto guardado y un cofre. ¿Qué es esto? Un casco de dragón. Perfecto. Vale, a ver. Casco, dragón. Esto va a ir equipable para Rose. Está equipado, vale. Pues, creo que a Rose vamos a meterle más vida. Sí, más vida. A ver, un momento, Hatchel. Tiene 2.000. La misma defensa y menos defensa mágica. Sí, nos quedamos con Rose, vale. Estaba pensando en cambiar a Rose por Hatchel, pero... Además, tiene también más velocidad. Sí. Perfecto. Vale. Muy bien. A ver, tenemos aquí 3 conductos. Que los 3 llevan al mismo sitio, básicamente. Pero antes, tenemos que... Bajar uno por uno para ver dónde llevan. Porque esto es importante. Aunque los 3 lleven al mismo punto, pero... En los 3 hay que pasar para que ahora, como vais a ver a continuación, pues ocurra algo, ¿vale? Mira, esto, por ejemplo, nos lleva al mismo punto, tío, otra vez. Joder. A ver, por aquí. Aquí es, perfecto. Fijaros. Tenemos una plataforma que no se puede llegar. Porque el suelo está... Está en mal estado. Ahora se cae, como veis. Está... Está pocho, por así decirlo. Se cae. Macachos, como veis. Con lo cual... Un combate, venga ya, tío. Joder. Hay que volver arriba otra vez. Y cambiar de... De posición. Putos combates, tío. Venga ya. Lo siento. Ahora no tengo tiempo. De luchar con vosotros. Vamos a ver. Nos lleva esto donde antes. Vale. Pues vamos a meternos por este esta vez. Vamos a ver. Vale. Lo lleva... Al otro extremo. De la plataforma. Perfecto. Aquí pasa el wall. Lo mismo. El suelo se cae. Es imposible llegar al medio. Con lo cual, la última solución que nos queda es buscar el otro extremo. Así que vamos a ir. Vamos a buscarlo. A ver, no sé si es por este. O es por el otro... Desde arriba, por el otro conducto. Vamos a intentar... Ir por este. A ver. No, nos lleva exactamente al mismo punto. Fijaros. Al mismo... Al mismo punto nos lleva. Que me trabo. A ver. Vale. Por aquí. Está bien. Vamos a ver. Nada. Lo lleva aquí otra vez. Joder, tío. Es un lío, ¿veis? Como he dicho antes, es un lío esto. A ver cómo llegamos al otro extremo. Vamos a ver. Cuál es el conducto correcto. Tío. 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 Vaya puto lío Vaya puto lío, tío En serio A ver No tiene que estar muy lejos Ese conducto que nos lleve ahí Vamos a ver Al mismo punto Venga ya Chócate los cojones, tío Joder Vamos a meternos por el del medio A ver, esta vez Vamos a ver ¿Dónde lleva este? A ver, que lleve a ese sitio, por favor Que lleve a ese sitio Que lleve a ese puto sitio Que me lleve a ese sitio Por Dios Vale Por fin Estamos aquí, chicos Muy bien Pues antes de avanzar Mucho cuidado Porque ya En cuanto Intentemos llegar a la plataforma El suelo se cae Vale, llegamos a ella Pero nosotros vamos abajo Con lo cual Abajo se produce el combate Contra Contra Fausto Vale, sin poder cambiar el equipo Con lo cual Una advertencia Pues intentar Ahora mismo Antes de avanzar Cambiarlo, chicos Vale, si queréis cambiar el equipo Cambiar personajes Pues Hacerlo ahora Porque luego no podréis Vale, una vez lleguéis a la plataforma Y lleguéis abajo Con lo cual Bueno, pues No sé si dejarlo así No sé si Espera Lo primero Vamos a curar Al grupo Vale Perfecto A ver Vamos a intentar Con Rose Dar apoyo al equipo Vale Dado que no tiene Ni armadura Ni casco leyenda Pues Es posible que Digamos Dura muy poco Vale Con lo cual Intentar meterle el casco dragón El anillo físico Para que comente vida Y bueno Pues intentar Defenderos en el combate Con ella Vale Para que los ataques Pues quiten menos Es posible que dure poco Pero En fin Teniendo a A Dar y Albert Con el casco leyenda Pues es posible que ya Aguantemos un poco más Con ellos Pero bueno Hasta tal punto de matarlo No lo sé Eso ya no lo sé Pero bueno Vamos a intentarlo Con este equipo A ver Si así se va a quedar Así se queda chicos El equipo Vamos a intentar Darle un poco De caña Al mago Fausto Venga Que sea lo que Dios quiera Vamos allá Es un Un callejón sin salida Pues sí A la vista está Entonces ¿A qué cojones Ha venido la aparición De Fausto Allá arriba? Corred Oh no Nos caemos Nos caemos ¿Dónde? Vamos a ver Hostias Tres cofres tío Un sitio bendito Es esto ¿Dónde estamos? El fondo de Flanbell Mirad Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El abuelete Abuelete Vas a morir Es el verdadero Mago Fausto Tío Once mil años Madre mía Hey Rose Hey Rose Cuéntanos ¿Ha vivido desde la campaña del dragón Como tú? Eso parece Uno deja de sorprenderse Cuando conoce a Charlie No es tan raro vivir Diez mil años ¿Estás de acuerdo Fausto? Sí ¿Tú que has vivido más? Igual está de acuerdo No está mal ser humano Y no envejecer ¿Qué es lo que deseáis? ¿Deseáis servirme a mí? ¿El rey del mundo? Bueno, bueno Tampoco te echas flores Mago Fausto Porque vas a morir Veremos a ver Quien muere antes Vamos a ver Porque igual estoy aquí Yo confiado Que vamos a matar Y Le mete una paliza importante ¿No? Vamos a ver Qué nervios, tío Venga, es insoportable Este tipo Venga Dar A palizarle Estas dos opciones Son trampa, ¿vale? Si vais aquí Se supone que No está a entender Que, bueno No luchamos con él Pero Si luchamos No hay escapatoria Escojamos las dos opciones Que escojamos, pues Nos reta Ahí lo veis Así que Allá vamos, chicos Mago Fausto Entra en combate Vamos allá A ver Qué tensión Qué nervios, tío Qué cojones Saldrá de aquí Una muerte Una victoria A ver Está acompañado de Parece demonios ¿No? No ataca ninguno de ellos Solamente es el Fausto El que ataca Pero No se puede cambiar Como veis De De blanco Con lo cual Bueno Lo primero Vamos a intentar Dar más potencia Con Albert Asombrosamente Vais a ver que la defensa De este tipo Es bajísima Es muy baja Vale Con los ataques De Dari y Albert Pues Vamos a causar daños Aquí severos Pero Lo que más destaca De Fausto Es la agilidad ¿No? Con la que ataca Es tremendo Nos ataca súper rápido Y sus magias Vais a ver que son letales Raus ahora mismo No muere No muere o No sé Vamos a ver Miedo me da, tío Miedo me da Mira, mira, mira Mira Casi 4.000, tío Hostia puta Joder Vale No quita mucho ¿Veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo lo veis? Sencillo por ahora ¿Verdad? Pues No os confiéis Que esto es solo principio Ni siquiera todavía Lo hemos tocado Vamos a ver Allá voy 2.000 No está mal Venga, tío Joder Joder A ver Ahí Vamos allá Venga, tío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, tío, deja de atacarme ya, coño Quiero mi turno, eres un tramposo Vale, amarillo, eh, fijaros Amarillo está ya Amarillo, tío, es que Albert es una Es una bestia, una mala bestia, ¿no? Joder Y dar igual Y eso que con dar no tenemos el último añadido Si no, pues casi que lo mismo, le quitaría Que Albert, madre mía No sería tan difícil, de hecho, como ya veis Ni lo está haciendo siquiera A pesar de la dificultad en sí misma de este combate Pero Nunca se sabe, a ver La clave está, como ya veis En llevar el casco leyenda y ya está Si estáis aún machetados Y queréis llevar tres cascos Pues imaginaros Este combate ya se hace súper sencillo Venga, amarillo sirves Venga, ya en rojo debe de estar En rojo, chicos En rojo, tío A ver, ¿eso qué es? ¿Eso? ¿Eso qué es? Nos engulle eso Hostias Attention ¿Eso? Sí A ver, a ver Parece que La potencia de Los ataques mágicos Se está aumentando Porque está quitando más El cabrón Vamos a ver Si muere, no muere Con este golpe Vamos allá No Último golpe Seguramente con Albert Chicos Último golpe Y fuera Y lo tenemos muerto Vamos allá Está yendo esto De maravilla De maravilla De 10 Tío Joder Vamos Albert Venga Perfecto Chicos Si no fallamos Si no fallamos Seguramente esté muerto Así que vamos allá No sé si curar Que va a ser que sí ¿No? Vamos a curar primero Bueno no Me la juego Con dos cojones Venga Vamos allá Vamos 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 Muérete 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 Perfecto Bien Bueno No sé Si decir que este combate Es realmente Difícil Como debía ser O Joder Es que No sé qué pensar Pero bueno La recompensa Como ya veis De primera vez Es esto 10.000 de oro Incluso para sacar Fijaros ahora Otro casco Otra armadura ¿No? Nos da 20.000 de experiencia Y escudo fantasma Perfecto Es un chiste ¿No? Este combate No ha sido tan difícil Como esperábamos Me esperaba otra cosa Sinceramente ¿No? Nivel 40 Vale Nivel 37 Y los demás También aumentan Perfecto Vamos a ver qué es esto El escudo fantasma No sé tío Este combate No sé Debería ser un poco Más difícil ¿No? Chicos No sé Ha estado bien No sé si Pero No sé Hasta tal punto No sé si ya merece La pena decir Que este combate Es el más difícil Del juego Porque no lo es No hemos tardado ¿Cuánto? Ni 20 minutos Tío En matarlo Pero bueno Por lo menos Ha muerto Perfecto Chicos Vale Hemos cogido Tres cosas Tres Accesorios Gorro mágico Cruz santa Y anillo de bailarín Aquí están Perfecto Gorro mágico Ya tenemos uno Aumenta Al doble Bueno al doble No 50% Los PM máximos La cruz sagrada Igual Tenemos una Y esto es lo que nos ha ofrecido El mago Fausto Vale Reduce daño de ataques A la mitad Para todos Daños físicos No está mal Está bastante bien esto Este accesorio Muy útil Este anillo Bueno Pues Opiniones Chicos Dejadme en comentarios ¿Qué pensáis? ¿Merece este tipo ser el más fuerte del juego? En mi opinión yo creo que no ¿Verdad? Nos hemos pasado En otras entregas De este mismo tipo RPG A jefes más difíciles Joder ¿Dónde lleva esto tío? Esto que me saca del mapa ¿Cómo? Tío ¿Dónde coño me mandas? A Parla ¿Me mandas? Joder Ah Al principio De aquí Vale, vale, vale Al principio Perfecto Vamos a guardar chicos Vamos a guardar y Y eso En los comentarios Opiniones Acercar a este combate A ver que ¿Qué os parece chicos? Han merecido la pena Esperar para matar a este Si deberían haber puesto Un poco más difícil Quizás con más vida Pero en fin Dejadmelo ¿Vale? Quiero saber que opináis Vale, ya no sé Ni por dónde ir Vamos a ver Si es por aquí Para guardar tío Es igual Venga pues Hacia abajo Ya está Venga Aquí había también Otro punto Guardado así que Venga Hacia abajo A ver Venga 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 Bien, ya estamos aquí Chicos, el punto de guardado Vamos a guardar Y ya prácticamente estamos Al completo de todas las misiones Opcionales, ¿no? Este juego, como ya veis Es muy corto En lo que se refiere a misiones opcionales Me resulta hasta incómodo, tío Muy incómodo Para ser un RPG de este tipo Pero bueno, la misión más difícil Entre comillas, que ha sido esta Vencer al mago Fausto, pues está completa, chicos Así que, como ya sabéis en los comentarios Decidme qué os ha parecido, si os ha parecido bien Si os ha parecido un combate relativamente fácil Difícil, en fin, opiniones Opiniones Vale, así que me despido, chicos En los siguientes capítulos ya intentaremos Llegar al final del juego Lo que venga, la historia, ¿vale? Y nada, un placer, como siempre Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima